Jesús, Tú en mí, como yo en Ti, en todo mi ser. Los ángeles y arcángeles abren el paso a Jesús que se activa dentro de mí. Declaro, tomarte Jesús, Dios mío, como mi único pilar, mi única guía, mi soberano, mi camino, la estabilidad de la verdad que me guía, mi fortaleza, el nutrir de mi sangre, la claridad de mi mirada, la sabiduría en mi mente y en mi alma. Padre, oriéntame hacia Dios, Padre. Oriéntame todo mi ser. Vincula mi alma. Activa y florece la sabiduría que es en ella. Sincronízala con mi mente y así, en equipo sagrado, orientada al Padre, Reciba el torrente de luz de amor divino que me sana, que me fortalece y que me nutre. Porque yo soy. Amor en presencia divina. Porque eres el regalo más grande que el Padre me ha entregado. Porque has acompañado cada camino, cada mirada, cada respiración, cada sabor que he elegido. Y hoy decido darte el timón de mi vida. Toma Jesús, el timón de mi vida. Sé tú, pues eres el amor más grande. Sé que me amas y confío en ti. Sé que deseas lo mejor para mí. Por ello hoy, elige tú qué deseos, qué sabores son mejores para mí. Qué vestimenta, qué color, qué tipo de zapatos, de sandalias, a dónde dirigir la mirada en tu magnífica creación. Elige tú qué escuchamos juntos en este bendecido cuerpo que me ha dado el Padre. Elige tú qué es mejor saber en mi camino. Elige tú qué sabiduría estoy listo, lista para digerir que me nutrirá totalmente contigo y en ti. Elige tú las sensaciones de calor y frío que son adecuadas para mi aprendizaje. Elige tú con mis manos a quién dar y de quién recibir. Elige tú a dónde soplar vida. También a través de nuestra boca. Elige tú la intensidad la intensidad del abrazo que deseas recibir y dar a través de mis brazos de nuestros brazos. Elige tú elige tú mi vida mi día de hoy y para la eternidad estoy listo estoy lista para ser obediente de ti Jesús Dios mío. Enséñame cuánto me amas estoy listo estoy lista para sorprenderme de las buenas noticias estoy listo para recibir y dar estoy listo para amar y cantar aleluyas Amén renuncio entonces a la mentira del hombre al miedo de la enfermedad renuncio entonces al respirar terrenal de vacíos existenciales lamentos y virus y activo en mí el respirar de ti Jesús aquí y en todo lugar y activo en mí tu presencia sagrada tu sabiduría en mí el fluir de la vida por mis venas el flujo de agua viva por mi piel y mis cerebros acepto el amor que da la verdad infinita la verdad divina más allá de la verdad existencial del hombre del sistema manipulador del hombre Amén de la vida de la vida Gracias. 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 Gracias.